Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pitt comentando Y bueno amigos, pues aquí os traigo algo diferente, eh... sí, FIFA 14 Y muchos os preguntaréis, bueno, ¿y este vídeo qué pasa? ¿Vas a subir FIFA 14? ¿Vas a hacer una serie? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, había pensado en subir una serie de FIFA 14, esto no quiere decir que vaya a dejar PES, ni mucho menos Subiré menos FIFA 14 que PES, PES, subiré muchísimo más contenido de PES Pero FIFA 14 quería subir un vídeo de vez en cuando y quería hacer una serie, una serie un tanto especial para mí, ¿no? Una serie realmente especial para mí, ¿por qué no decirlo, no? Y la serie sería, pues, escogerme, o sea, hacer un modo carrera y escogerme al Real Club Deportivo Mallorca en segunda división O sea, empezar desde la liga BBVA y escogerme al Mallorca, ¿vale? Y subirlo de categoría, o sea, subirlo a la primera división En teoría, solo quiero hacer eso, o sea, empezar con el Mallorca desde segunda división Hacer una temporada y intentar ascenderlo a primera división Después, no sé, después, si os gusta mucho la serie y os gusta FIFA 14 y apoyáis la serie en cada vídeo Pues, podría seguir con la carrera Pero de momento, me quiero centrar solo en una temporada O sea, no me pongo metas más allá que no sea, pues, subir al equipo, ¿no? A primera división Entonces, pues, lo que me gustaría hacer eso, ¿no? Ya que en el PES 2014 no tenemos la liga BBVA Aunque se puede meter un parche y tal, pero eso es una movida Pues, había pensado en eso, ¿no? En escogerme al Mallorca en FIFA 14 y subirlo a la primera división Ese sería, pues, serían mis planes, ¿vale? Con FIFA 14 Dejadme en los comentarios, amigos, a ver qué opináis vosotros respecto a esto ¿Qué opináis? Si os gustaría, si no os gustaría Si queréis que haga otro tipo de... No sé, si queréis que haga un... Ser una leyenda, ¿no? En FIFA 14 también está, ¿no? El crearte un jugador y el hacer la carrera Lo que me han comentado que es más aburrido, ¿no? En FIFA 14 O, yo qué sé, o hacer Ultimate Team También estaría muy bien Y, no sé, amigos La verdad es que estoy hecho un lío No sé si lo queréis, si no lo queréis Este año no ha sido un año realmente bueno para los juegos de fútbol Desde mi punto de vista Creo que ha sido un año bastante flojo FIFA 14 es un gran juego PES 2014 también Pero tienen ciertos errores ambos juegos, ¿no? Sobre todo PES 2014 tiene algunos errores Que han mejorado con esta nueva actualización Que sacaron hace poco Pero, bueno, la verdad es que No ha sido un año espectacular Referente a los juegos de fútbol Y, bueno, pues la verdad es que Subir FIFA 14 al canal La verdad es que Me vendría bien, ¿no? Subir algo de FIFA Ya que a muchos nos gusta PES A otros sí Pero, bueno, es lo que digo, ¿no? Que sería Más o menos, pues Subir PES Subir FIFA Subir un poquito de GTA Me va a suponer Me va a suponer, pues, gastar un poquito más de tiempo Pero, oye Si puedo controlar a mi equipo Que es el Mallorca Y puedo jugar la Liga BBVA, amigos Contra el Barça B Contra el Real Madrid P O el Real Madrid Castilla Contra, yo qué sé Contra el Córdoba Contra... A mí me hace muchísima ilusión, amigos De verdad Yo es que este año estoy siguiendo muchísimo la Liga BBVA Básicamente porque está en Mallorca Entonces, pues la verdad es que estoy Conociendo más a los equipos de segunda división Aprendiendo muchísimo, ¿no? Yo antes, pues, solo seguía la Liga BBVA La primera división de España También sigo otra de la Liga, ¿no? La Liga Alemana La Liga Inglesa Pero la Liga BBVA, pues, no le mostraba O sea, no me fijaba demasiado, ¿no? En la Liga BBVA, en la segunda española Pero este año, pues, ya os digo Que como está en Mallorca, pues Me he fijado Me he fijado más Me he fijado en los rivales Y la verdad es que Es una Liga, pues, bastante competitiva Es una Liga en la cual, pues El juego no es espectacular, ¿vale? Se lleva más la fuerza La garra El pelotazo ¿Vale? No es como la primera división de España Que en la primera división, pues Se ve un poco más de espectáculo Jugadas bonitas En cierta manera En la segunda división también Lo que pasa es que no tanto El fútbol es más Balonazo Y pelotazo hacia arriba Y mucha lucha En el centro del campo Y... No sé Es algo diferente, ¿no? Por lo que he visto, ¿eh? Por lo que he visto este año Con el Mallorca en segunda división He visto bastantes partidos De la segunda división Y casi todos, casi todos Hay alguno que sí Que se salva Pero casi todos los partidos Más o menos son así, ¿no? Entonces, pues La verdad es que me gustaría Y agradecería muchísimo Que comentarais Y que me apoyarais Y que me dijerais Pues, si... Si veis bien, ¿no? Que haga esta serie con el Mallorca Desde segunda división Y combinarlo, pues Con PES Con GTA ¿Vale? Y... No sé Subir todo, ¿no? La verdad es que... Que yo encantado Así que nada Pues... Dejadme en los comentarios Os pido ayuda Amigos, de verdad Sinceramente os pido ayuda Y... Espero que... Que me aclaréis Me ayudéis Y me digáis Pues sí, esto Quiero que lo hagas Porque sería divertido Estaría bien O quiero que subas Ultimate Team Porque es súper divertido Porque tal Porque cual ¿Vale? Así que nada Pues... Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo El vídeo de fondo De FIFA 14 Esto es la demo Lo que estáis viendo Seguramente lo que estaréis viendo De fondo es la demo ¿Vale? Eh... Pero bueno El juego completo Pues... No lo tengo ¿Vale? Pero... Lo tendré Así que... Nada Pues eso Lo dicho Dejadme en los comentarios ¿Vale? Y apoyadme en el vídeo Si lo queréis Así que nada amigos Pues esto ha sido todo Un saludo Y... Espero que me ayudéis ¿Eh amigos? Hasta la próxima Chao amigos ¡Adiós!